Camina y ven para la Loma Qué linda está la mañana en esta verbradera El Loma que no te espera en esta sabana Camina y ven para la Loma, camina y ven Cuando el sol a las lomas, a todos una distancia Cuando el sol a las lomas, a todos una distancia Dos pátalos y esperanza, del nuevo día me escasó Camina y ven para la Loma, camina y ven Camina y ven para la Loma, camina y ven Camina y ven para la Loma, camina y ven Camina y ven para la Loma, camina y ven No tempran los olores que el verde canto te expirte No tempran los olores que el verde canto te expirte Ni sientes que te revive en la roja de la flor Camina y ven para la Loma, camina y ven Camina y ven para la Loma, camina y ven Camina y ven para la Loma, camina y ven Camina y ven para la Loma, camina y ven Camina y ven para la Loma, camina y ven Camina y ven para la Loma, camina y ven Camina y ven para la Loma, camina y ven Camina y ven para la Loma, camina y ven Camina y ven para la Loma, camina y ven Camina y ven para la Loma, camina y ven Camina y ven para la Loma, camina y ven Camina y ven para la Loma, camina y ven Camina y ven para la Loma, camina y ven ¡Gracias! 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 Bueno, yo quiero hacerles un pequeño favor. Este concepto todavía no se ha terminado, pero tocar frente a un público parado es mucho más delicioso. Así que les voy a pedir el favor para este dilema que se lleva aquí, por favor. ¡Gracias! ¡Guacias! ¡Gracias! ¡Gracias! Por el otro lado de los míos, ¡de las las feasibilidades sus diferencias después! ¡Nos siguen la lista! ¡Aplausos! ¡Gracias!